que al finalizar los 18 meses, los primeros 18 meses de gestión de Alejandro García Padilla, en vez de haber ganado 50.000 empleos, se hayan perdido 50.000 empleos. Así que nosotros estamos viendo que Puerto Rico se está viviendo una crisis social de gran envergadura y que amerita que tome acción inmediata, creando 200 o 300 empleos, no va a resolver el problema que estamos viviendo, de que se están perdiendo drásticamente cerca de 65 empleos todos los días. Para nosotros esta situación del desempleo tiene graves consecuencias, sobre la sociedad y es por ello que estamos llamando a que el 2 de septiembre, que es el Día del Trabajo, se llame realmente el Día del Desempleo y nosotros vamos a realizar una manifestación ese día frente a las oficinas del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a las 11 de la mañana para denunciar la crisis de desempleo que vive Puerto Rico. Nosotros, el gobernador, hace unas expresiones en donde utiliza el índice de desempleo y la cantidad de personas que están desempleadas para medir la situación del empleo en el país y si subió un poquito, bajó un poquito, pues lo celebran. Sin embargo, la realidad es que lo que hay que mirar es que en Puerto Rico, cerca del 60% de la población, de hecho el 65% de la población, se encuentra sin empleo. Dos terceras partes, o sea, de cada 10 personas, 7, prácticamente 7, no tienen trabajo en Puerto Rico. Y vemos que este número realmente está aumentando con el paso de los años. Desde el año 2006, sabemos que no existe ninguna estrategia de generar el empleo en Puerto Rico. Así que reiteramos nuestra invitación a que se participe de la manifestación el 2 de septiembre, Día del Desempleo. Si los compañeros quieren entonces mencionar la situación de las matrículas en la UPR. Gracias. 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 Gracias.